Bienvenido a tu tierra. Quiero primero saber cómo estás. Marcelo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme. Yo estoy bien, la verdad que activo, activo haciendo mucha música durante esta cuarentena, así que con muchos objetivos y con el foco bien puesto en el futuro. Bien, bien. Contame un poco primero cómo arranca la música en tu vida, para que la gente que no te conoce empiece primero a conocer cómo arranca la música y por qué la música y no otra profesión. Ok, ok. Claro que sí. Pues mira, yo cuando era muy chiquito, siempre fui una persona muy artística. A mí me gustaba mucho el dibujo, me gustaban mucho los deportes, me gustaba mucho la música en general. Y eso no viene de familia, porque mi familia se dedica a otra cosa completamente distinta a lo artístico. Yo soy el único artista en mi familia y la verdad que el sueño nació de muy pequeño. Ya la verdad no sabría decirte cuántos años tenía, pero siempre me gustó mucho la música, me siento muy identificado con grandes artistas del género urbano hoy en día. Y todo es un proceso. Así que a poquito a poquito lo estamos llevando a cabo. Bien. Antes de seguir hablando de la música, obviamente, como todas las notas que planteo, las planteo desde el lado también humano, porque creo que todos los artistas son como cualquier hijo de vecino y le pasa lo mismo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Por ende, quiero saber cómo has vivido esta pandemia, cómo la estás viviendo, cómo la estás transcurriendo y qué fue lo que hiciste durante todo este momento de aislamiento que tiene el mundo. Claro que sí. Bueno, como vos dijiste, son momentos muy difíciles. Yo, en mi caso, estoy lejos de mi casa, yo estoy en Colombia en este momento, lejos de mi familia, ellos están todos en Argentina. Pero la verdad que trato de estar enfocado, trato de seguir haciendo mucha música, de buscar actividades para hacer durante la cuarentena, como para entretenerme a mí mismo. Descubrí cosas que no sabía que me gustaban, por ejemplo, cocinar. Estoy ahí metiéndole un poquito, aprendiendo recetas, haciendo cosas para divertirme. Y nada, en mi tiempo libre, durante esta pandemia, la verdad lo que hago mucho es agarrar la guitarra, empezar a sacar acordes, sacar melodías, escribir letras. Estar tratando de... O sea, trato de estar bien activado con el tema de la música y aprovechar mi tiempo para crear mucho material para mis fanáticos que esperan mucha más música. Bien, bien. Contame un poco, Marc. Estás presentando un segundo sencillo. Contame primero cuál fue el primero, como para entrar a la actualidad tuya en estos momentos. Claro que sí, claro que sí. El primer sencillo de mi álbum se llama Ilusión. Es un trabajo que hicimos en Los Ángeles, California, el año pasado, con un productor de la República Dominicana que se llama Lash, que es mi productor. Y claro, como te dije recién, Ilusión es el primer sencillo de mi álbum Obsesionado, mi primer álbum de estudio. Y nada, súper contento con el resultado. Hicimos un videoclip que también lo pueden encontrar en YouTube. El videoclip fue grabado aquí, fue en Tavio, pero aquí a dos horas de Bogotá. Y es increíble. El apoyo de la gente cuando lo vio fue una cosa... ¡Wow! Algo que no me lo esperaba. Ya son más de 500.000 vistos en YouTube. O sea, es una cosa que nunca, nunca pensé iba a pasar, pero la verdad, gracias a Dios, se está dando. Y bueno, eso también ayudó a poder lanzar nuestro segundo sencillo. Bien, bien. Antes de hablar de este segundo sencillo, me quedo recién dando vuelta al título de tu disco, Obsesionado. ¿Obsesionado en qué es Marc en la vida cotidiana y obsesionado en qué con la música? Muy buena pregunta, me gusta, me gusta. Yo soy muy obsesionado en la vida con la disciplina y con el trabajo duro. Yo creo que si vos tenés disciplina, sos una persona que trabaja, que es constante, las cosas empiezan a dar. Y lo debo por experiencia propia, porque yo de chico era muy impaciente, muy, muy impaciente, que hasta me tatué la palabra paciencia en el brazo. Y esto yo me tatué en mi primer tatuaje de esta palabra paciencia cuando tenía más o menos 14 años, 15, sin la autorización de mi mamá, ni nada. Y ser paciente, ser constante y perseverante es la clave del éxito para mí. Y yo me obsesiono mucho con eso, que en teoría se llama disciplina. Y en el sentido de la música es un poquito lo mismo también, ¿no? Porque uno tiene que estar preparado, tiene que saber lo que se le viene, tiene que estar siempre metiéndole. Y eso es para mí también una gran parte de lo que es mi proyecto y estamos activos con eso. Bien. ¿Cuál es la ilusión del Marc Persona y cuál es la ilusión del Marc Artista? La ilusión del Marc Persona... El Marc Persona tiene muchas ilusiones. En este momento, en este momento, ahora mismo es estar en su casa, en su casa, con su familia y con sus amigos, y relajado. Esa es la ilusión del Marc Persona. El Marc Artista tiene esta ilusión de poder llegar a ser un ícono en algún momento de la industria de la música, poder llegar a transmitir un mensaje a millones de personas que disfruten mi música, que escuchen lo que hago y simplemente les transmita una emoción o algo lindo. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Marc, hablemos de cómo te llamás. ¿A quién está dirigido? ¿A quién le estás preguntando por su nombre? ¿Y de qué se trata el tema? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, ¿cómo te llamás? Es un sencillo que se trata de una experiencia personal por la cual yo he atravesado hace un año y medio atrás en Argentina y es ese momento en el cual vos entras a una disco o entras a un boliche, como le decimos nosotros. Cuando entras a un boliche y ves a esa chica que no sabes quién es, no sabes cómo se llama, pero hay algo de ella que te atrae, hay algo de ella que vos decís. Qué linda que es, cómo me gustaría tenerla. Y ese momento, antes de ir a acercarte a hablarle, es en el cual me usé para inspirarme a escribir esta canción. La canción la escribí en la Argentina el año pasado. La verdad no se la dedico a nadie, solamente a esta chica que conocí en Buenos Aires, en ese boliche. Y nada, la verdad que pude llevar eso al papel y lo grabamos en Los Ángeles al año siguiente. Bien, contame qué te está dando de bueno y positivo estar en Colombia en estos momentos. Claro que sí. Hay muchas cosas buenas que me están dando estar acá y yo creo que la primera es que como todo mi equipo de management, todo mi equipo de manejadores estaba hoy en día en Colombia, es por ese motivo por el cual yo vine a realizar una formación artística. Si bien hay muchas cosas que ahora están cerradas por el tema de la pandemia y todo eso, yo creo que desde casa o, claro, sí, desde casa seguimos trabajando, seguimos estando activos. Y todo mi equipo, todo el calor de la gente aquí en Colombia, que siempre me han abierto muchas puertas y me han tratado increíble de que llegué, me ayuda. Me ayuda a mi carrera, le ayuda a mi proyecto y eso es algo increíble. Bien. Si hoy agarro la playlist del celular de Mark, ¿qué música encuentro? Si agarras mi playlist vas a encontrar todas mis canciones, mis dos canciones. Vas a encontrar el álbum entero de J Balvin, el último porque es una cosa increíble, al igual que el de Bad Bunny. Y vas a encontrar muchas canciones en inglés, probablemente, porque yo en mi tiempo libre, cuando yo quiero ser Marco Sabatini y no quiero ser Mark August, escucho una música distinta, no escucho música urbana. Me centro un poquito a veces en el rap o en la música un poco más romántica, en inglés. Así que hay de todo, de todo. Mucha, mucha buena música. Bien, bien. ¿Cuáles son los referentes a la hora de componer y a la hora de llevar tu música a cabo? Claro que sí, claro que sí. Pues los referentes a la hora de componer una canción, en mi caso es siempre una experiencia por la que he atravesado o simplemente alguna idea que se me ocurra que no necesariamente tiene que ser real, pero me gusta la idea, la escribo en un papel y después lo doy como una forma. Pero por lo general todas las canciones que yo escribo son siempre experiencias que yo pase. Y eso es algo bueno. Me sirve mucho. Bien. Y al momento de elegir a alguien como referente, como ayuda a decir, bueno, la música de Mark va encaminado a tal referente o a tal otro. ¿Cuál elegís? Decime, uno internacional y uno argentino. Dale, dale. Empezamos por el internacional. Por el internacional yo diría J Balvin. Me gusta mucho el estilo de las letras, el estilo, el flow de J Balvin me gusta mucho. Y el dress code, el estilo más artístico, me gusta más el de Lunai, por ejemplo. Bien, bien. ¿Y argentino? Argentino, argentino me encanta a Pablo de Londra y me encanta a Echo también. El Duki le mete, el Duki le mete duro, pero si tú eres elegible entre el Duki y Echo, el hijo de Echo. Bien, bien. ¿Qué no extrañas de Argentina? ¿Qué no extraño de Argentina? A mi ex. Bien, bien. Me gusta. Me gusta que no extrañes a la ex. Está muy bien. ¿Y qué sí extrañas de Argentina? El asado, papi. Uy, no. No sé lo que extraño el asado. El asado 100% argentino. 100% argentino, el fermé, el mate, todas las cosas que acá es complicado conseguir. Ah, sí. No, papi. No me hagas eso, papi. ¿Sabes cuánto hace que no tengo un mate? Hace un montón. Me imagino, me imagino. Decime tus redes sociales oficiales para que la gente te encuentre en redes y en plataformas digitales. Claro que sí, claro que sí. Mi Instagram oficial es yonbajo marc august, marc con c, august como augusto, pero sin la última o. Bien. Y en mi canal de YouTube es marc august, simplemente marc august, al igual que mi Twitter y mi Facebook, también son marc august. Bien, bien. Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir, por un lado a nivel personal y por otro lado a nivel profesional. Un sueño y un deseo a nivel profesional es poder llenar un estadio con personas que vengan a escuchar mi música. Llenar un estadio sería un sueño para mí a nivel profesional, a nivel de mi carrera. Bien. Y a nivel personal crear una conexión mayor conmigo mismo. O sea, tratar de mejorar día a día, de ser una mejor persona para poder llegar a ser un mejor artista. Bien, me gusta. Así que el trabajo es un proceso que estoy haciendo mucho. Me ayuda mucho meditar, me ayuda mucho conectarme con la naturaleza. Bien, me gusta, me gusta esa respuesta. Hay chances de escuchar como un pedacito de tu nuevo sencillo. Hay chances de escucharte un poco acá, así, charla de amigos, un pedacito del tema. Va, claro que sí, claro que sí. Te lo voy a hacer en acústica. Va, me encantó, me encantó. Mucho mejor, mucho mejor. Vamos. Vamos. Tanto tiempo buscándote, hasta que al final te encontré. Me he pasado media vida, buscando a quien quizá ni existía. Ella estaba buscándome, y yo presente a qué pasaría. Tardo o temprano esto sucedería, yo sabía. Y ahora te tengo aquí, aquí, solita para mí, pa' mí. Dime tu nombre, cómo te llamas. Despacito nos prendemos llamas. Y ahora te tengo aquí, solita para mí, pa' mí. Dime tu nombre, cómo te llamas. Que esta noche nos prendemos llamas, baby. Impresionante, impresionante. Esta versión acústica me dejó, la verdad, boquiabierto. Te felicito realmente, Marc. Un orgullo para mí como argentino, conocer artistas de esta calidad. Y la verdad que esta va a ser la primera de tantísimas notas que vamos a hacer. Por supuesto que esta nota, además de ir a nuestras redes, ir a nuestra web, a nuestro canal de YouTube, va a estar transmitido por la radio también. Para que la gente conozca más, los oyentes y la gente que sigue también a la emisora de la radio, te conozca que alguien lleva muy bien en alto la celeste y blanca por el mundo. Bien, pero ojalá. Ese también es uno de mis sueños, papi. Poder llevar la celeste y blanca por todo el mundo sería increíble. Pero lo estás llevando porque esto, estás en Colombia, se está haciendo una carrera, tenés un potencial inmenso por delante y sos joven. Así que la verdad que te felicito y te agradezco de corazón que nos des tu tiempo, que podamos dar esta primera charla. Porque esto va a ser el puntapié de un montón de cosas que vamos a estar compartiendo de ahora en más, porque sos un amigo de la casa. Claro que sí, claro que sí. Marcelo, muchísimas gracias, de verdad, de corazón por denarme. Espero poder volver muy pronto al programa. Por supuesto. Compartirle mucha más música. Por supuesto que sí.